Buenas, soy Jorge Chamas. El TANAP que les acerca a Bonvivir es fruto de nuestra propia finca en Chañamullo, en el valle de Chañamullo, situado a 1.700 metros. Ha ingresado la uva fresca, cosechada de madrugada, intentando no romperla al llegar a tanque. Van a ver un color granate profundo, intenso, y aromas a frutos rojos y negros maduros, y algo de membrillo, algo de ceniza, y un final persistente en boca con gran concentración y al mismo tiempo fresca. Espero que lo disfruten. Soy David Cuevas, encargado de viñas. Comencé en el 2001, sacando piedras que nunca se terminan, siguen. Bueno, tenemos 100 hectáreas de viñedo con tela antigranizo, que nos sirve un montón acá. Y bueno, tenemos uva de gran calidad, y bueno, espero que les guste y que compren nuestro vino. Hola, soy Mauricio Vallenuevo. Estoy en la bodega desde el 2001. Estoy en la parte de operaciones en la bodega. La bodega está ubicada dentro del viñedo, lo cual hace mucho más fácil el ingreso de uva, lo cual llega en uvas frescas, en buena calidad. Nosotros acá en la bodega tenemos dos líneas de selección, tanques de acero inoxidable y de hormigón. Hacemos maceración en frío, y la idea es llegar a tener vinos concentrados y disfrutados. Hola, soy Martín Mesa, soy de Corrientes. Estamos en el Valle de Chañarmullo, en la provincia de La Rioja. Estoy ayudando en la coordinación de lo que es viña y bodega. Mi principal objetivo al llegar a Chañarmullo fue formar un equipo. Hoy estoy seguro que lo hemos logrado. Personal 100% de la zona, todos habitantes de Chañarmullo, que han logrado cumplir sus objetivos satisfactoriamente. Estamos a 1.700 metros de altura, con un clima excepcionalmente hoy nublado, pero de días soleados principalmente, con mucha amplitud térmica. Cuando prueben este vino, me gustaría que vean la consecuencia de un círculo victuoso. Un terroir excepcional, que cuando vinimos sin conocimiento, fuimos advertidos de, al ser tan frío, probablemente no iba a madurar la uva. Fuimos a buscar el mejor asesoramiento disponible en la industria y tuvimos que transformar un pueblo que estaba en extinción y que ahora corrigió su pirámide poblacional, equilibrandola, y a nuestra gente convencerla de que veníamos a hacer las cosas en serio, con pasión, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Probablemente hoy, de lo cual nos sentimos orgullosos, el 100% de los empleos son en legal forma y participan de las ganancias. Esto verdaderamente en esta zona es revolucionario y nosotros, les reitero, estamos muy orgullosos. Disfruten nuestra calidad con responsabilidad. Salud. 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 Gracias por ver el video